Interpretó el Disprecio Y la canción se llama Se la hizo a Priscilla Momentos antes de separarse Y este tema se llama Suspicious Mind I can walk out Because I love you Too much pain One day One day to see What you're doing to me Can you tell me You live the world I'm saving We can't go back together We should try Yeah, yeah, yeah No dreams On the station So we keep the triangle We should try To a pilot say hello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!